Todo lo que quise ser se ha ido Hoy solo soy parte de tu olvido Soy lágrima que se perdió Tu vida que se lastimó Ojos que en la oscuridad te miran Hoy podrían pasar miles de cosas No sé si es obsesión o paranoia No sé si voy detrás de ti No sé si tú vendrás por mí No sé si tengo en tu función asiento El dolor de ver partir Lo que un día fue mío Doy el corazón como una bala perdida Me rompo el aire tras de ti Tras de ti De tu amor Trato de que las palabras fluyan Posiblemente ya mi vida es tuya Nada puede describir Lo que siento yo por ti Mi cruz es cargar mis sentimientos El dolor de ver partir Lo que un día fue mío Doy el corazón como una bala perdida Me rompo el aire tras de ti Me rompo el aire tras de ti Tras de ti Tras de ti Tras de ti De ti El dolor de ver partir De ti Lo que un día fue mío Lo que un día fue mío Lo que un día fue mío Doy el corazón como una bala perdida Me rompo el aire tras de ti Tras de ti Tras de ti De ti De ti Tras de ti Tras de ti Tras de ti